La Benjamina de la familia no podía creerlo. La familia real disfrutó de unos días de descanso por Semana Santa, con la princesa Leonor ya en Madrid y la infanta Sofía programada para unirse a ellos a partir del 28 de marzo, según el calendario educativo del UWC Atlantic College de Gales. A pesar de la ausencia de los reyes en la misa de Pascua en Palma de Mallorca, retomarán su agenda institucional la próxima semana, con el rey Felipe participando en diversos eventos, incluida la final de la Copa del Rey en Sevilla el 6 de abril. Sin embargo, la infanta Sofía no podrá asistir a estos compromisos, generando especulaciones sobre un posible castigo por su presunto mal comportamiento en Gales. Informes recientes sugieren que la joven aristócrata habría tenido problemas académicos y se habría visto involucrada en salidas nocturnas con sus compañeros, lo que habría llevado a sus padres a tomar medidas disciplinarias. Informa voces críticas. A pesar de su pasión por el deporte, especialmente el fútbol, la menor hija de los reyes se perderá eventos importantes debido a esta situación. La situación de la infanta Sofía ha generado controversia en torno a la disciplina en la familia real y ha despertado el interés de los medios y especialistas en la casa real. Aunque no se han revelado oficialmente los motivos de su ausencia en los próximos eventos, se especula que se trata de una consecuencia de su presunto comportamiento inapropiado en el colegio en Gales. La joven aristócrata enfrenta ahora las consecuencias de sus acciones, lo que podría afectar su participación en futuros compromisos reales y su relación con sus padres. La joven aristócrata enfrenta ahora las consecuencias de sus padres. La joven aristócrata enfrenta ahora las consecuencias de sus padres. La joven aristócrata enfrenta ahora las consecuencias de sus padres. ¡Suscríbete al canal!